Por otro lado, el ministro Alberto Carrasquilla se salvó de la moción de censura en su contra con un resultado contundente en la Cámara de Representantes. La tan esperada votación fue tan solo un trámite y el ministro, como se preveía, se mantendrá en su cargo. Luego de semanas de pulso entre la oposición y el ministro Alberto Carrasquilla y de un debate marcado por el incidente de los billetes con la cara del funcionario, la esperada moción de censura tan solo duró 30 minutos en ser tramitada. Ha sido negada. La moción se hundió tajantemente con 120 votos frente a 22 congresistas de la oposición que la promovían. Para las mayorías que apoyaron a Carrasquilla, se le puso punto final a la polémica de los bonos de agua. Ya con esto se dio un debate y la Cámara considera que las explicaciones del doctor Carrasquilla son suficientes, son satisfactorias. En términos políticos significa que el Congreso espera del ministro y del gobierno nacional que se comprometan con el desarrollo del país. El Centro Democrático, el Partido de la U, Cambio Radical, el conservatismo y el liberalismo fueron fundamentales para que Carrasquilla ganara este pulso, incluso a pesar de las divisiones internas. Tanto Juan Carlos Lozada como Ángel María Gaitán y yo decidimos seguir un mandato que estaba buscando el ciudadano del común y es que la moción de censura siguiera su trámite. En cuanto a la oposición, ya anuncia que obstaculizará el trámite de las leyes que liderará Carrasquilla. Ahorita veo difícil la presentación de la reforma tributaria, que no es ley de financiación, sino reforma tributaria, está regalías. Con esta decisión se cierra formalmente el proceso en contra de Alberto Carrasquilla en el Congreso de la República.